El programa 847 de Simplemente Corrientes empieza con saludos especiales para amigos que estuvieron de cumpleaños en los últimos días. Tal es el caso de la señora Graciela González de Rossi, de una pequeña que se llama Mayra Mesa. También saludamos a Angie Dávalos, a Sergio Nácer y a Emilio Carotti. Quiero felicitar al padre Goyo Curapárroco de San Juan Bautista, que es flamante abogado. Quiero agradecer a la señora Mercedes Ceruso, representante de Bitnik en Corrientes, por la prenda que me ha regalado, realmente muy linda. Y el kinesiólogo Alfredo Acevedo y todo su equipo del Sanatorio del Norte saluda especialmente a Quique Ábalos y familia por el difícil momento que están pasando. Señor director, título de Simplemente Corrientes y ya empezamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una nueva temporada de Carnavaleando arrancó por Radio 2. Así es, Rosana. Bueno, primero agradecerte que nos vengas a visitar todos los años, ya estuviste el año pasado. Bueno, otra temporada de Carnavaleando, compartir el programa de radio, esta vuelta con una versión ampliada. Vamos de lunes a viernes de 17 a 19. Son dos horas para hablar de Carnavale en un horario central, en una radio de hoy la más escuchada de Corrientes. Yo creo que eso habla de la confianza que la radio tiene en el equipo que hemos conformado con mi amigo y compañero Daniel Colinetti y también con mi amigo y compañero Goyo Prieto y nuestra amiga y compañera Estela Maris que hoy no está presente porque están llegando unos parientes de viaje. Está siendo anfitriona pero va a estar acompañando este ciclo otra vez para mostrar el carnaval que nosotros creemos que hay que mostrar. Hay que mostrar un carnaval en crecimiento, tenemos que dejar la pavada, el chisme y la mediocridad de lado. Tenemos que mostrar lo más importante que tiene nuestro carnaval que es el agente, es el comparsero y no solo mostrar el carnaval oficial sino también el carnaval barrial y el carnaval del interior que lo vamos a mostrar a través de los micrófonos de Radio 2 y estamos ilustrando a la gente de la manera que humildemente lo sabemos hacer, cada uno en su especialidad y aportando como te digo una visión altruista, una visión del vaso medio lleno de los carnavales. Eso me dice que vos sos el que le vas a poner el cascabel al gato en este grupo. No, 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 yo soy, yo soy este, lo que pasa es que a veces creo que uno tiene que aportar ideas, no siempre tenemos que pasarnos diciendo por ejemplo no los carnavales de antes eran mejores, no los de Gualeguaychú nos copiaron, no los de Río de otro estilo. No, yo creo que por ahí está bueno copiar algunas cosas de otros carnavales, ayornar el nuestro, el nuestro tiene algunas cosas que lo hacen esencialmente distinto a los demás. está bueno, pero no está bueno que nos pasemos de la raya, o sea, porque un día vamos a terminar haciendo el carnaval de corriente en el Teatro Vera, ya si es tanto arte y tanto a comedia musical digamos. Entonces me parece bien, pero que no nos olvidemos que es una fiesta popular, que es una fiesta donde el pueblo tiene que participar y divertirse.